Así que vamos al lío. Lo primero de todo presentamos los ingredientes de nuestro magret. Vaya pedazo de recetaca. Tenemos por aquí un magret de pato, una pieza que a mí me encanta y es muy de restaurante. La verdad, solo comemos magret por lo general cuando vamos a restaurante, a comer por ahí. Pero lo podemos hacer en casa y es muy sencillito y nos puede quedar exactamente igual. No hace falta ninguna máquina especial para hacer un magret en condiciones. Y luego el chutney de piña. Pueden ser estos ingredientes como pueden ser cualquier otro. Quiero decir, tiene que tener toque de especias. Pimienta rosa, cilantro y hemos puesto unos chilecitos. No le pondremos los dos porque si no bofe esponja va a salir encendido. Dos cucharaditas de azúcar moreno, ralladura y zumo de limón en vez de vinagre, que es lo que suele llevar. Lo vamos a hacer más aromático y más suave. Mantequilla y por aquí tenemos una señora piña. Cuanto más madurita, mejor tanto para la mousse como para el chandy que vamos a hacer ahora. Y la guarnición va a ser muy sanota, ya que el magret de pato es algo muy graso y muy contundente. La piña está muy guay. Vamos a ponerle una guarnición sanota. Trigo bulgur. Lo tenéis hoy en día ya en todos los herbolarios, en todas las tiendas de venta de cereales a granel y en casi todos los supermercados porque es trigo bulgur integral. Lo vamos a cocer con agua. Se cocina parecido al cuscús, un poquito diferente. Y lo aderezaremos con aceite de oliva, con perejil y con pimentón ahumado. Ojo a las recetacas que nos vamos a marcar porque son muy sencillas y vais a quedar espectacularmente bien. Bueno, primero de todo, nos ponemos con el chandy de piña. Lo hemos comentado en alguna ocasión, que quizá hayáis oído eso del chandy y decís ¿pero esto qué es? Bueno, pues cuando se juntan la gastronomía india y la gastronomía anglosajona surge el amor de las especias de los primeros y surge el amor por las mermeladas de los segundos. Tú juntas ambas cosas y ¿qué es lo que sale? Una mermelada especiada, que es picante, que es dulce, que es salada, que es como diría Papuchi, rara, 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 pero que está súper rica, que funciona muy bien. Quizá el primer día que la tomas dices ¿pero qué es esto? O como diría Martí Aspras, ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? Pero dices, oye, pero me está gustando, ¿sabes? Es un poco adictiva. La puedes embotar exactamente igual que una mermelada y le pega de maravilla, a mí por lo menos así me lo parece, a las carnes grasas, por ejemplo al cerdo, a no sé, un codillo, por ejemplo con chandy también iría de maravilla, o un madre de pato, o unas albóndigas, claro que sí, de ternasco de Aragón, podrían ir con un chandy perfectamente. Es decir, que las posibilidades son infinitas. Ponemos por aquí, con la mantequilla, ajetes, ajetes y piña, todo junto. Pues sí, y funciona. Un poco de aceite de oliva virgen extra, mezclamos con la mantequilla y vamos a subir el fuego. Vale, se le suele poner también vinagre. Yo en vez de vinagre he querido ponerle algo mucho más aromático y mucho más sutil y le vamos a poner zumico de limón, pero que sepáis que si no tenéis limón en esa mano, cogéis un chorretón de un buen vinagre blanco y recio de vuestro pueblo y va para adelante, no hay problema. Masajito, cuchillo de sierra para cortar el limón. Venga, por aquí lo tenemos y sacamos el zumo del limón para que se vaya mezclando con todo. Muy bien, cilantro, como no, ya sabéis, en esta receta cilantro opcional, pero es un chutney, cocina india y ya cocina inglesa, podríamos decir, porque los platos más tradicionales de la cocina británica, pues entre ellos está el pollo tica masala y pollo al curry, o sea que son platos indios, normal, muchos siglos allí conviviendo, no de alquiler, pero casi. Ponemos por aquí el limoncito, que no caiga ninguna pipa, que luego te la encuentras y te fastidia todo. Muy bien, ponemos azúcar moreno, endulzamos ligeramente, está un poquito apelmazado, que es normal en azúcar moreno, no pasa nada, la pimienta rosa, que ya sabéis que es una auténtica maravilla, súper aromática y no pica nada, esto te lo puedes comer tal que así. No me voy a comer un granito porque sabéis qué pasará, que si me quedara aquí me atragantaré y ala, ya tenemos el programa hecho, así que me voy a resistir, pero que sepáis que cuando estoy en casa y cocino con pimienta rosa hago clen y voy masticando un granico de pimienta y te deja toda la boca con un aroma a flores, que para qué, y no pica, prometido. Así que ponemos por aquí unos granicos de pimienta rosa y suele llevar un toque picante. Creo que lo he comentado en alguna ocasión, si hay una gastronomía picante, además de, por supuesto, la filipina, la tailandesa, la africana, que es una pasada, la india y la mexicana también, claro, pero los que más intensidad de picante creo que estarían ahí, habría que hacer un ranking, ¿eh? Jamaicanos también les encanta, creo que en primer lugar, no lo sé, no lo sé, habría que hacer un ranking, en primer lugar estarían algunos países de África, pero justo a continuación estaría la india, es un auténtico escándalo como pican, si habéis estado en los restaurantes indios lo sabréis, y de hecho, pues, eso, la vara de medir que tiene el picante en los restaurantes indios, dices, pica, poco, pues saca, que parece un juego de palabras, y cuando lo sacan, ¿qué es lo que ocurre? Que dices tú, ojo, qué poco, y eso que yo aguanto, bueno, pues por aquí vamos a poner una guindillita, vamos a ponerle un toquecito picante, que esa guindillita la he probado y de verdad que no es para tanto como parece, y ponemos por aquí, ya veréis luego, qué divertido va a ser esto, y ponemos por aquí cilantro, picamos finito, luego si queremos al final en fresco le podemos poner, pero ahora de momento cocinamos, bueno, yo creo que de momento a Bob Esponja la receta le piache, tiene carica sonriente, vi que también es de cartón, que no puede cambiar el gesto, así que va a estar así todo el programa, pero yo creo que le está molando, personaje marciano donde los hay a Bob Esponja, nosotros decimos que crecimos con una generación de dibujos, pues un poco marciana, que la veían nuestros padres y nuestros abuelos y decían, pero esto qué es, qué cosa más rara, la bola de cristal, todas estas cosas, pero ojo que los dibujos de hoy en día no se quedan atrás, a mí de hecho me volan bastante, y Bob Esponja tiene varias curiosidades, es un tipo, fíjate, parece muy simplón, lo es, pero mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, y es que, a que no sabéis que el creador era biólogo marino, debía tomarse alguna medicación especial, porque que un biólogo marino se saque de la manga Bob Esponja, Calamardo, Patricio, y toda esa playa de personajes surrealistas, para mí que algo tomaba, y no era piña precisamente. Bueno, pues el caso es que era biólogo marino, y no se le ocurrió mejor sitio para situar a Bob Esponja y a todos los personajes de la serie, que el atolón de playa bikini, que es un atolón que existe de verdad, o sea, es real, y que precisamente lo usó el ejército norteamericano para hacer pruebas atómicas durante mucho tiempo, de hecho no lo puedes visitar porque está lleno de radioactividad, qué triste, pero a la vez la historia es bastante surrealista, y de hecho, pues se supone que la radioactividad será lo que ha dado lugar a un calamar que habla, a una esponja con tirantes y con pantaloncicos, pues todas esas cosas. Así que ya lo veis, amigos, Bob Esponja, que parece muy simplón, tiene detrás una historia y un corazoncito, claro que sí, biólogo marino, falleció recientemente, por cierto. Muy bien, por aquí, la limpieza de la piña. Lo que vamos a hacer es cogerla, como podéis apreciar, muy muy madurita, pero que muy madurita, lo tenemos, y a la hora de limpiar no hay que escatimar, además rima, con lo cual tiene que ser cierto a la fuerza, porque cuando algo rima es que es verdad. Ahora, cogemos por aquí, donde veamos, pues esas cortezas de piña, retiramos, que luego quieres masticar y comértelas tú, pues perfecto, pero eso al chutney no puede ir, ni mucho menos al postre todavía, ¿vale? Así que vamos retirando y cuando veamos la piña limpia, ya la tenemos. ¿Se cultiva piña en España? Pues sí, mira, también la historia es bonita. En el hierro, en las Islas Canarias, se cultiva piña, lo que pasa que es un artículo de lujo porque hay muy poquita producción. Se trajeron el cultivo los canarios que fueron a vivir a Sudamérica, Venezuela, y cuando la cosa empeoró, por desgracia, tuvieron que volver, porque no era su voluntad, pero volvieron. ¿Y qué se trajeron debajo de los brazos? Piñas, semillas de piña. Cultivaron la piña, ya sabéis que el clima canario, pues es una maravilla para todo ese tipo de frutas tropicales, y ahí crecen piñas en el hierro, lo que pasa que la producción es tan pequeñita que, por desgracia, no da para que nosotros consumamos piña canaria, que sería muy bonita. Así que la mayor parte de la piña que se consume hoy en día, y esta, por ejemplo, viene de Costa Rica. Si miráis las etiquetas, deporte muy recomendable, que yo siempre aconsejo practicar en el supermercado, en el mercado, allá donde vayas, para tener conocimiento de lo que estás comiendo, pues vais a ver que la mayoría de la piña que jaláis viene de Costa Rica. El caso es que esta está tan sumamente rica, y encima la vamos a cocinar, que el tallo central del corazón, que habitualmente se quita, está tan madurito que no se lo voy a quitar. Vamos cortando en dados, se lo agrego a esta mezcolanza maravillosa, y voy cocinando la piña como si fuese una mermelada marciana, que en realidad no es. Pimienta negra para nuestro chutney, le ponemos también un poquito de sal, y así tenemos el toque salado, dulce, picante y ácido del vinagre. Es decir, umami, 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 blue. No le falta ningún sabor, que se supone que el umami es la combinación del resto de sabores. Ahí lo tenemos. Tapamos y dejamos que esto vaya concentrándose y ablandándose la piña un poquito. Perfecto. Mientras tanto, agua hirviendo en cantidad generosa y vamos a hacer la guarnición. Ponemos un buen pellizco de sal y vamos a cocinar el trigo bulgur, que es un trigo roto y en este caso es integral. ¿Se cocina como el cuscús? No. No podemos poner y tapar con un papel film, poner agua hirviendo y tapar con un papel film, porque al ser integral y al ser el grano sin precocer, necesita algo más. Necesita cocer bien en agua, y eso es lo que vamos a hacer. Cogemos 200 gramos de trigo bulgur y ponemos un litro de agua, abundante. Más vale que sobre, que no que falte, y luego ya la escurrimos. Metemos por acá un meneico y lo tenemos listo. Esto tardará en cocer unos 7-8 minutos, según las instrucciones del fabricante o del productor, que a veces no sé cómo decirlo, pero el caso es que tardará en cocer unos 7 minutitos, que es lo importante. Nos tenemos que guiar un poco, por eso cuando estemos cocinando algún cereal, algún trigo, legumbre, hay que hacer un poco caso a lo que pone en la bolsa, aunque siempre vigilando nosotros, porque hay variables. Semi-tapamos y mientras tanto vamos con el magret. Una auténtica maravilla. ¡Qué bonita está aquí la piña! Fijaos que parece una palmera, y no porque las piñas salgan de una palmera, que esto es una leyenda que nos creemos todos en Occidente, pero no es así. Las piñas nacen de una especie de planta que levanta como mucho un metro del suelo. Y en el cogollo central de esa planta, ¡tachán! Te aparece la piña. Yo creo que esta leyenda viene porque es una fruta tropical y luego porque aparte la fruta en sí, no me digas que no tiene un poco forma de palmera. Si tuviese un poco las hojas más extendidas, sería una palmera, tal cual. Pero no, la piña crece. Y luego aparte la naturaleza es sabia. Imagínate que creciesen las piñas en los árboles y te cayese una piña en la cabeza. Pues el índice de fallecimientos por caída de piña sería, vamos, estrepitoso. Así que, una vez más, la naturaleza se sabe lo que hace. Vamos a coger por aquí, cuchillico. Vamos a marcar el magret y vamos a cocinarlo como me gusta a mí. Poco hecho. Que, mira, el magret es algo que siempre ha causado desazón entre los cocineros. Cuando te entraba una comanda y alguien te pedía magret muy hecho, siempre se oían juramentos en la cocina. Pues que se pida otra cosa. Y yo, que ya sabéis que para esto he sido bastante tolerante, siempre digo, pero ¿por qué se va a pedir otra cosa? Porque el magret seco no vale para nada. Bien, es cierto que se queda muy jasco. Es cierto que no tiene absolutamente nada que ver. Pero si a alguien le gusta muy hecho, ¿por qué no se va a poder? Y lo paga, que eso también es importante. ¿Por qué no se va a poder comer un magret muy hecho? Oye, pues que sepáis que ha habido restaurantes en los que yo he trabajado, que al cliente, pues eso de que el cliente siempre tiene la razón en algunos sitios, para nada. Que yo tampoco he sido muy partidario de esa frase. Hay veces que la tiene y hay veces que no. Pero si el cliente quiere el magret muy hecho y te lo paga y lo tienes en la carta, pues elige el punto. Y si lo quiere churrascado, lo quiere churrascado. Punto y se ha acabado. Y efectivamente ha habido restaurantes en los que, pues no se lo pongo, que se pida otra cosa. Te imagínate. Pero, pero, ¿qué formas son esas? En fin, cósicas que pasaban antes y que siguen pasando. Por aquí, sal, pimienta negra, masaje relajante para nuestro magret de pato. Ahí, que penetre. Muy bien, perfecto. Y la forma de cocinarlo. La piel tiene mucha grasa, entonces lo que tenemos que hacer es poner un fuego medio alto y poner por el lado de la piel. Fundamental. Solo ponemos por el lado de la piel. Voy a cortarlo, además, por la mitad. Voy a hacerlo en dos partes. Y de este magret sacaremos dos raciones. Así que cortamos por aquí y lo ponemos por la mitad. Muy bien. Nos vamos. Fuego medio. Recordad, esto tarda unos siete minutitos. Más o menos lo mismo que tarda el magret. A mí no me gusta hacerlo a fuego muy fuerte. Me gusta hacerlo a fuego medio por el lado de la piel. Y cuando ha soltado toda la grasa y tengo una piel súper crujiente, lo que hago es subir el fuego a tope y darle una vuelta para que se cocine muy brevemente por el lado de la carne. Que a mí sí que me gusta poco hecho, pero cada cual con sus gustos. Bueno, pues a esto es a lo que me refería. Todo esto, no hemos echado nada de aceite aquí, todo esto es la propia grasa del magret. Y ahora lo que hacemos es subir el fuego del magret a tope y damos la vuelta. Mirad. Efecto torrezno en la piel, súper crujiente, súper dorado. Era justo lo que queríamos. Y con que cambie de color un poquito por la carne, dejamos reposar y lo tenemos. Mirad. Ese doradito que se está produciendo a mí me vale personalmente. Ya os digo que a mí me gusta muy poco hecho. Por otro lado, han pasado siete minutos. He probado el trigo bulgur y está espectacular. Y me están subiendo unos vaos buenísimos para el cutis. Para el maquillaje igual no tanto ahora que lo pienso. En cualquier caso, escurrimos el trigo. Venga. Vamos a rebañar muy bien, que no quede ni un granico, hijos míos. Por aquí, rebañamos muy bien. Y aprovechamos para eliminar el exceso de agua. Ponemos en un cuenco y lo vamos a aderezar. Está muy rico, eh. A mí me gusta mucho el sabor del cereal, pero más rico que puede estar todavía. Un poquito de perejil. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Vaya que pintada está cojiendo esto más maravillosa. Y le ponemos también en lo alto, on the top, un poquito de, lo habéis adivinado, pimentón ahumado. Hay gente que dice que yo soy el culpable de la calima. Con el pimentón ahumado que se me cae al cocinar, he provocado todo esto. Porque es que, ya sabéis, me encanta. Lo uso para todo. Hasta para el arroz con leche le pondría un poquito de pimentón ahumado. De la vera, por supuesto. Mezclamos. Y ya tenemos la guarnición, el chutney de piña aquí, acompañando, que ya ha cocinado. Lo podríamos meter perfectamente en un bote y aguantaría en la nevera bastante tiempo. Bof esponja está sonriente como nunca lo ha estado en todo el programa. O sea que está viendo el final de la receta. Y el magret listo. ¡Eemplatamos! ¡Vamos a ello! Muy bien. Esto merece un emplatado a la altura. Es un plato de restaurante que requiere cierto presupuesto porque el magret precisamente barato no es. Pero, oye, que tampoco es algo que vayamos a comer todos los días. Así que cogemos un platico tal que así. Este va a estar muy chulo. Platón. Gran película. Ponemos también el trigo bulgur. ¡Qué rico está! Me parece una guarnición perfecta además para un plato como este, graso y que está pidiendo algo un poquito más sanote. Ponemos también por aquí nuestro magret atorrenado apoyadito. Y por último vamos con el chutney de piña. Festival de sabores y de sensaciones. Una montaña rusa. Ponemos por aquí. Tiene bastante salsita. Que además ha cogido cuerpo porque recordad que tiene mantequilla y a medida que se va enfriando un poquito, la mantequilla va solidificando. Así que coged bien de juguito y que fluya. ¡Que fluya, hijos míos! Rematamos la jugada con algo de frescor. Como por ejemplo, unas hojitas de menta fresca. Y un poquito de perejil. Algo así más castizo y más nuestro. ¿Os parece? Pues venga, vamos para allá. Perejil por aquí. Equilicuá. Y menta fresca. Poracuyá y maracuyá. ¡Lo tenemos! ¡Mamma mía! ¡Qué platazo que nos ha quedado! ¿Estás contento, no? Oigo voces. A veces me pasa. No pasa nada. Me aprieto esto y todo vuelve a su ser. Magre de pato espectacular con trigo pulgur y chadni de piña.